Hola, hola gente de los 40 Urban y hoy les traigo un especial, un especial porque iniciamos mes, octubre, un mes de energía, de prosperidad y demás y hoy vamos a hablar de arcángeles y ángeles, vamos a ver que dicen los arcángeles y los ángeles en nuestro horóscopo Gente de Aries, sale el arcángel Miguel y les habla del tema a nivel sentimental, momentos claros para qué, para decidir con esa relación que tenían del paso de decirle Chao y hasta luego, no más los pasados, atrás se quedaron los problemas, las dificultades y las cosas negativas el tema a nivel del pasado no está funcionando y es un momento clave para ustedes para iniciar nuevas relaciones San Miguel Arcángel los está acompañando y es el ángel que le pueden pedir a la hora de querer tener una nueva relación y cambiar la situación emocional Económicamente sale Gabriel, y Gabriel nos habla de qué, el arcángel Gabriel habla del tema a nivel de la prosperidad, de la abundancia, de la riqueza de todo lo que ustedes quieren, pero si les digo una cosa, ustedes no pueden estar yendo, prestando dinero, ayudando a todo el mundo sin pensar primero en ustedes, deben pensar en ustedes, el arcángel Gabriel habla del tema a nivel de mejorar, el tema a nivel de ustedes primero, centrarse en lo que ustedes quieren será la prioridad para este momento, importante, hay oportunidades de viaje y esos viajes internacionales que hace rato estaban esperando Gente de Tauro, sale la carta de la muerte y habla del tema del cambio, es un arcángel y es un arcángel a muerte habla del tema a nivel de las reestructuraciones emocionales estaban mal en su parte emocional, estaban tristes porque habían dejado su pasado estaban tristes porque estaban entusados en palabras entonces, así les digo, ustedes estaban tomando desordenados, desordenadas y demás habla del tema a nivel de los cambios y cambios bastante fuertes para ustedes aparece una persona mayor para ustedes, una relación con una persona dedicada, bonita, chévere, estable alguien que ustedes querían y alguien que ustedes les pedían al universo siempre quiere una relación bonita, quiere una situación hermosa pues llega la persona indicada para la gente de Tauro económicamente si no están muy bien, sale un ángel y este ángel dentro de la corte celestial a pesar de que sea un ángel negativo que es Lucifer, habla del tema de la parte económica no positiva habla de que ustedes están gastando mucho, él le está diciendo ojo, hay que prevenir, hay que organizar el tema financiero hay muchas deudas, ustedes se la pasan tapando y abriendo huecos entonces, hay que organizar el tema económico, gente de Tauro porque vienen oportunidades de invertir en otras cosas pero deben empezar a organizar su parte financiera en este momento Geminianos, una semana muy bonita para ustedes y sale el ángel Metatron para ustedes en el tema a nivel sentimental y le está gustando a alguien, ustedes están caminándole a alguien ya tienen su víctima por ahí pero bueno, realmente el tema a nivel emocional de esta persona es especial para ustedes y les encanta y lo mejor de la situación es que es una persona adecuada por fin se fijaron en alguien que vale la pena por fin están fijándose en personas no comprometidas casadas y con hijos y con cosas negativas ustedes normalmente se fijan en lo que no deben siempre lo prohibido para la gente de Geminis son los expertos en meterse en esas cuestiones de personas casadas pero en este momento esta relación vale la pena Geminianos están a las puertas de enamorarse en el tema a nivel económico sale de la parte de Janiel y habla del tema laboral están cansados de su parte laboral no se sienten tranquilos, se sienten aburridos están por el mismo lado, por la misma situación hay un cambio para ustedes y un cambio laboral van a recibir pronto el tema a nivel económico fluye y el dinero va a estar ahí para ustedes también definitivamente una buena semana y empiezan un mes bendecido cancerianos sale el ángel de la envidia ojo con el tema emocional les están envidiando su relación su relación es firme, fuerte es una relación bonita de cuidado, de amor, de pasión y demás pero la gente del entorno está envidiando su relación están envidiando que ustedes son felices que ustedes se complementan con su relación que ustedes si tienen una proyección a futuro con su relación y la envidia está ahí ojo y especialmente sus amigos no son muy buenos amigos cancerianos ustedes saben que ustedes deben aprender a escoger quiénes son sus amigos en realidad tema importante cuidar su relación de la parte de nivel de amistades tema económico sale el ángel lunar y el ángel lunar nos habla de qué nos habla de la paciencia y de la evolución económica que ustedes han tenido a pesar de que ustedes tuvieron crisis una crisis económica bastante fuerte en este momento ustedes están recuperándose se están mejorando las situaciones están mirando los negocios están creando nuevas cosas y viene la proyección los arcángeles nos hablan que todas las cosas de ustedes tanto económicas, financieras, laborales están mejorando al 100% los leones del zodíaco sale el ángel de la enfermedad en el tema a nivel emocional y este ángel habla de lo siguiente habla de que ustedes se sienten tristes con esa relación no los llenan, no están felices tienen que tomar una determinación no pueden pretender seguir siendo pues haciendo lo que la otra persona quiere o de pronto haciendo que esa persona sea feliz pero ustedes se preguntan yo no soy feliz entonces qué importante la felicidad de ustedes está sobre cualquier cosa y especialmente en este momento tema importante tomen la decisión no sigan aguantando situaciones que no quieren y no van para ningún lado sale por acá Rafael para el tema económico el arcángel Rafael sus arcángeles les hablan que económicamente está en su mejor momento están direccionados en el tema financiero esta es una carta muy bonita que nos habla de que si ustedes tienen sociedades quieren hacer cosas nuevas quieren estudiar quieren movilizarse quieren hacer todas las cosas de prosperidad están en el mejor momento sin problemas sin dificultades no tengan miedo el temor lo tienen que dejar a un ladito el temor no existe el temor lo infundamos desde el tema a nivel cerebral desde nuestro pensamiento no hay que tenerle miedo a los retos a las cosas buenas que llegan porque al fin y al cabo son positivas de Virgo salió otra vez el arcángel San Miguel bueno para ustedes San Miguel Arcángel les habla de la parte de nivel de conexiones habla de la parte de nivel sentimental también y habla del tema a nivel de la parte de nivel de la pasión habla de la tranquilidad emocional y les salió muy parecido también los dos arcángeles y habla del tema a nivel de la evolución del crecimiento frente a lo que tienen actualmente si ustedes tienen una relación no se preocupen ustedes van a seguir escalando con esa relación de la mano y fuera de eso económicamente porque sale Arcángel Gabriel les habla de la estabilidad les habla de que ustedes tanto económicamente emocionalmente y todo lo que ustedes quieren gente de Virgo va a estar a la orden del día ustedes tienen proyectos como cuáles aquí se avecina un proyecto que habla a los arcángeles que les sale es como algo independiente como de comprar su casa como de lanzarse algo de comprarse un predio de comprarse una moto un carro de soñar los sueños se van a hacer realidad y ustedes van a tener todo lo que ustedes necesitan y el universo los va a compensar se van a tener la pena y el universo